Los temas que nos tocaba dar eran bastante solapados, así que por ahí no vamos a repetir con la doctora la presentación que acaba de hacer de actrizia prolongada y lactancia por ahí se complementa. Vamos con el primer caso. Un paciente de un mes de vida, hijo de madre de 17 años, padre de 21 años, recién nacido de término, 39 semanas, un peso de 2,7 kilos, una a pegar 9,10, pesquisa de natal normal, progreso de peso de 28 gramos por día, lactancia materna exclusiva y consulta por una actrizia persistente. La serología materna es negativa, la madre sería muy preocupada por este primer embarazo, una pareja adolescente, pero eran los dos con educación completa secundaria. Bueno, ¿cuál sería su mejor opción? A, solicitar hematocrito y dosaje de bilirrubina, aconsejar bandos de sol, solicitar ecografía bilirrubina total y directa, GOT, GPT, FAL, LDH, hemograma de urgencia, D, tranquilizar a la madre y decirle que electricia prolongada por leche de madre es la causa más probable que tenga ese bebé, y control en 48 horas con el dosaje de bilirrubina y hematocrito. Pueden votar. Gracias. 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 Bueno, acá va a estar linda la cosa. A ver, vamos a volver a la anterior. Señor, votaron muchos solicitar hematocrito y dosaje de bilirrubina. El niño tiene un mes de vida, no tiene 15 días, no tiene 5 días. No, 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 esto no es el chiquito que lo ven en el consultorio los 2, 3 primeros días de vida, los 7 días. Este es un niño grave. ¿Por qué es grave? Porque esta, en general, electricia que se presenta a esta edad, uno piensa en problemas serios. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es solicitar una ecografía, bilirrubina total, que lo vamos a... Ahí está. GOT, GPT, FAL, LDH y hemograma de urgencia. ¿Por qué? A ver, ¿a qué patología les parece que puede dar a ser esto? Muy bien, ven que el público sabe. Entonces, no sé, los que respondieron, reveamos la pregunta. La verdad que el hematocrito y bilirrubina solo nos va a demorar un día, dos, el niño necesita una actitud rápida, porque esta patología, cuanto más rápido se tomen decisiones quirúrgicas y se haga el diagnóstico, que a veces es engorroso, que a veces necesitan una cirugía para hacer una colangio intraoperatoria, demora. Y si es una infección o una torch, que uno no lo sospecharía, porque tiene una cirugía materno negativa, bueno, también necesita condensión este paciente. Bueno. El examen complementario nos aportó un hematocrito de 29%, glóbulos blancos de 17.000, con 35,3,57,3, una bilirrubina total de 7,9, una directa de 6,57, y una indirecta de 1,37. Una FAL de 710, una GOT de 159. Bueno, la orina completa fue normal, normal, no tuvo pigmentos biliares, y de hecho la madre no refería a coluria, tampoco refería a colia, que son dos síntomas que hay que preguntar, pero no lo refería. Bueno, la oicografía que visualiza vesícula biliar, iba a agrandado de tamaño, pero que tampoco se palpaba el examen físico un hígado muy agrandado, se palpaba apenas un reborde costal. Bueno, ¿cuál sería su postura? Derivar a un hospital pediátrico para estudio en forma urgente, controlar, evaluación en 48 horas con un nuevo laboratorio, repetir el laboratorio, decir que es una hextericia prolongada por leche madre, y repetir serología materna, y mandar a un gastroenterólogo pediatra. Gracias, las induces un poco a la respuesta, pero bueno, votemos. Bien, felicitaciones, todos aprobaron, casi todos, bueno, un pequeño porcentaje que no, pero bueno. La derivación de un hospital pediátrico para estudio en forma urgente, porque la patología que uno piensa más, como respondimos hace un ratito, a la tercera de vidas biliares. Paciente que se interna en el hospital, en nuestro hospital de cabecera, en el cual soy médico de planta, se realizó un nuevo laboratorio, serología nuevamente, que fue negativa, se interconsultó gastroenterología, cirugía pediátrica, para programarla con la engendrooperatoria. No fue tan fácil, pero bueno, se realizó la con la engendrooperatoria, se hizo el diagnóstico de 13 de vidas biliares, y se hizo la cirugía de K6 con un resultado no tan bueno, pero actualmente la niña está viva con su operación de K6. Presentó a colia, posteriormente a la internación. Y ustedes dicen, bueno, pero el concepto es que el paciente está amarillo, tiene acolia, coluria, ectericia. Lo único que tenía al principio era la ectericia, que era leve tinte verdínico, pero era una ectericia al mes de vida, que no es normal. ¿Sí? Y no es normal si ustedes no son el pediatra de cabecera. ¿Sí? Si ustedes lo vienen viendo desde el nacimiento, el chico estuvo amarillo desde el nacimiento, es otra cosa. Pero si está el mes de vida amarillo, no es normal. Segundo caso, acá es el que se nos solapa con la doctora, pero encantado de presentarlo nuevamente. Es un recién nacido de término, peso adecuado de la gestacional, 3 kilos 400, un descenso del 12% a las 48 horas de vida, 3 hijos con la pareja anterior, eran pacientes que yo veía en el consultorio frecuentemente, y los hermanos mayores fueron alimentados todos a pecho, con lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses, después se incluyó la alimentación complementaria. Presente ectericia a las 48 horas de vida, con un dosaje de milirruina de 10,78, una milirruina indirecta de 10,43 y de directa de 0,35. Control a las 2 semanas de vida, y el paciente está pesando 3,100 kilos, catarsis 4 por día, una diuresis de 6 veces por día, la madre está muy dolorida, con una cesárea que fue acompañada con una tripsia tubárica, y la madre es ORH positivo, y el bebé es ORH positivo. ¿Cuál sería su postura? Recuerden. ¿Cuál sería su postura? A, laboratorio de control, bilirruina total y directa, B, control en 48 horas de peso, indicar fórmula de inicio, 30 mililitros cada 3 horas y pecho, tranquilizar a la madre, control en 48 horas y poricultura, e indicar estimuladores de la producción láctea, como oxitocina en spray, sulpirida o domperidona. Pueden votar. Uy, estuvo peleada, a ver. La B, indicarían fórmula bastantes, o sea, hay algunas defensoras de la lactancia materna que me han enseñado a mí durante mi vida de pregrado y posgrado, que se enojarían mucho con esta postura. La 4, tranquilizar a la madre, control en 48 horas y poricultura, bueno, esa es una opción correcta, pero bueno, lo que hicimos fue control de bilirruina total y directa para evaluar cómo seguía esta bilirruina, a ver si necesitaba internarse o no. La bilirruina dio 16.98, una indirecta de 16.24, una directa de 0.74 y un hematocrito de 45. Se cita a la madre en 48 horas para control de peso, que pesó 3,200 kilos, una proyección de 50 gramos por día, una ictericia generalizada, por lactancia materna de exclusión, fue el diagnóstico y la madre estaba muy angustiada. Imagínense esta situación, la madre tuvo sus otros 3 hijos a lactancia materna, el bebé actual no está progresando de peso, está estresadísima, es su último bebé porque le liaron las trompas y no va a tener otros bebés, no tiene bien el protector. La poricultura es excelente, la madre prende bien en el pecho a su hijo, no tiene grieta del pezón, pero está dolorida por la cesárea, está viendo que está amarillito. Uno la va en el consultorio y le dice que los controles están bien, pero la madre no se queda tranquila. Uno le dice que el diagnóstico más probable es una ictericia por lactancia materna exclusiva y que va a perdurar de 2 a 3 semanas más y probablemente durante el primer mes va a estar amarillito y que probablemente los otros 2 bebés anteriores les pasó lo mismo, porque realmente les pasó lo mismo a los otros 2. Esta es la trampa de la pregunta. Yo les estoy diciendo, los otros 2 les pasó exactamente lo mismo y la madre estaba confiada y que estábamos haciendo las cosas bien. Pero en el consultorio a veces no pasa y muchos de nosotros estamos tentados a hacerle la prueba terapéutica con fórmula. No, si el paciente lo conoce, si el paciente lo ve, está saludable, está progresando de peso, la madre tiene confianza, es una madre que puede lactar, no tiene impedimento para dar la leche, la teta. La verdad que hay que poderlo y esperarlo, no darle apenas, tengamos un problema, complemento, porque después tenemos muchos otros problemas. Y además, teniendo ya un laboratorio de control en el cual la causa más probable con serología negativa, una madre que uno lo conoce, que la puede controlar, la causa más probable es la dictericia prolongada por leche de madre. Bueno, ¿cuál es su opción? Nuevo control de urbina, control a 72 horas, ecografía y hepatograma de urgencia, tranquilizar la madre y control en 48 y 72 horas, indicar fórmula de inicio 20 mililitros cada 3 horas y pecho libre de manda. Ahí está, no me falen, por favor. ¿Veis que fue muy inducida, pero lo lograron? Bueno, el caso 2 era control en 48 horas, claro, y lo mismo, control en 48 y 72 horas, excelente. Esto es la opción de cuán estrés, la puse a las dos, ¿por qué? ¿Cuán importante es el control con el pediatra? La palabra tranquilizadora del pediatra y la contención familiar son los dos pilares de nuestra profesión. Por ahí son más curativos que todas las cosas que hacemos de remedio y todo lo que la terapéutica tenemos. Bueno, a las 72 horas persistió hectérico hasta el mes de vida, persistió hectérico con un leve tinte y muy buena progresión de peso. No se agregó suplemento y se la controló semanalmente hasta el mes de vida. Y la madre me ofreció después de ver los dos casos son casos que nos pasaron uno en el hospital y otro en el consultorio privado. Yo le pedí permiso para presentarlo a ambos en esta charla y la verdad que me parecía importante traer casos reales de la vida cotidiana y no inventados que por ahí son más pulidos pero son muy muy importantes lo que uno vivenció con cada uno de estos pacientes. Y acá lo tenemos cuando tenía 15 días y al mes que ven el enterito amarillo todavía se veía un poquito amarillo. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos